Estamos en la cuenta atrás de nuestros premios cofrades esta tarde a partir de las 7 y media Gran momento en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez con el hijo de Adolfo Suárez Con don Adolfo Suárez y Yana y con Alejandro Vega que va a estar allí también con nosotros ¿Qué tal Alejandro? Buenos días 10, 9, 8 y para atrás Raquel, yo voy para atrás también Como la cuenta Contento de tenerla acá, face to face, poder verla y que alegría Estoy enamorado de Marbella, de verdad se lo digo, está preciosa Es que está muy bonita, hay que reconocerlo Está muy bonita, está limpia, está alegre, está muy bien cuidada Es raro que yo diga esto porque siempre hablo mal de todo el mundo Porque soy malo, como soy malo, como soy bajito soy malo Y huele a primavera, está preciosa Lo del olor no lo puedo comprobar por motivos obvios No se le nota, igual no se hambre Bueno, y sigo enamorado de lo que ha hecho el ayuntamiento Esta gobernación, como se dice Corporación Esta corporación Lo que ha escrito en las aceras al lado de Paso de Cebra Preciosos los versos Carmen Díaz ha tenido ahí una idea genial Con el mar poética que hemos celebrado durante este mes de abril La felicito Recién venía, por ejemplo, una frase que decía A ver Yo solamente escucho la COPE Firmado Carlos Alsina Por cierto, que hoy tenemos los mejores datos de audiencia De todas las épocas de la cadena COPE Ah, qué bueno, por eso Carlos Alsina, que está en otra radio Está claro, es que no puede ser de otra forma Después dice Españoles fuera de España Firmado Pablo Chenique Después dice Mi familia no es real Firmado Leticia Pero, ¿de dónde ha visto? ¿En qué pasos de cebra hizo usted esto? Como voy caminando para atrás, como dice usted Raquel, ¿usted se acuerda que en Antanio, en tiempos pasados Las madres, por ejemplo, se prodigaban con sus hijos Y, por ejemplo, le daban el pecho todo el tiempo? Eh, sí, sí Bueno, ahora, ¿sabe qué le dan? A ver El wifi Tiene toda la razón Ayer estuve en una consulta médica y todos los niños estaban enganchados Claro No al pecho, sino al wifi Exactamente El padre Cuando éramos chicos, Raquel, ¿qué nos daban para jugar? ¿Una piedra? ¿Un sonajero? No sé si aquí se dice sonajero Sí, sí, sí Bueno, ¿y ahora sabe qué le dan a los chicos? El móvil, Raquel Así es, es verdad El móvil Bueno, ¿qué va a ser? Raquel, los tiempos han cambiado Si te sientes solo Si necesitas un abrazo Llama a un candidato político Que en estos días está abrazando a cualquiera, Raquel Si necesitas calor Arriba que un político Exactamente No de estufa Mira, Raquel, en los años 90 Vox era un diccionario, ¿se acuerda? Claro Rivera era un vino Sí Casado era un estado civil Ajá Iglesias es un conjunto católico arquitectónico Sí Y Pedro era un picapiedra Vale Hoy por hoy Pedro sigue siendo un picapiedra ¿Eh, Raquel? Bueno, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir, Raquel Es que ofrecer es muy fácil Exacto Bueno, yo me ofrezco a la calle y no me quiero dar Tampoco, ¿no? Esto es una frase china A ver Solo cuando un mosquito se posa en tus partes nobles Se entiende partes nobles, ¿no? Perfectamente Bueno, solo cuando un mosquito se posa en tus partes nobles Te das cuenta que no todo en la vida se soluciona con violencia Ay, delicadeza Dice, Paco, ¿y tú qué sueles hacer los fines de semana? Por la noche, por ejemplo Pues yo los viernes salgo a tomarme unas cervezas Vale, ¿y luego qué? Y luego ya es lunes Qué impresionante, Raquel ¿Sabes que estoy preocupado, Raquel? ¿De qué? Hace muchos días que no leo nada sobre Franco ¿Estará muerto o no? Para mí que sí, ¿eh? Bueno, ah, usted sabe que me llamó el emperador Pedro Sánchez ¿A usted? El breve, sí, sí, somos muy amigos con él Nosotros hicimos el lazarillo de Tormes Porque él es un pícaro, ¿sabes? Un gran pícaro este hombre Y le estoy haciendo el lema para su campaña A ver si les gusta usted que tiene... Tiene propuestas entonces Exactamente Cuénteme, cuénteme Por ejemplo, haz que pase y no vuelva Haz que pase el sanchismo Haz que pase esta pesadilla Haz que pase Dios por España Haz que pase el Falcon ¿Cuál le gusta más, Raquel? Quizás me quedo con el último ¿Del Falcon? Es más rápido Bueno, me retiro con una... Esto es como una fábula, como una historia, como un cuento Sí Que tiene que ver con Pablo Iglesias Este gran patiota iraní Estaba Pablo Iglesias hablando delante de un grupo de seguidores ¿Eh? Y decía Pablo Iglesias Terminaré con el hambre en España Le daré una paga a todos los pobres Terminaremos con la pobreza Terminaré con la casta política Gobernaré para el pueblo humilde Y en una de esas se escucha un trueno Y baja nuestro amado Jesús Baja Jesús y se pone al lado de Pablo Iglesias Y le dice Pablito, ¿me dejas hablar con tu gente? Dice, claro Jesús Y yo creo en ti Claro que sí Entonces Jesús le da este mensaje al pueblo Amado pueblo Pablo Iglesias Tiene una labia impresionante Y habla como hablo yo Y la gente dice Sí, sí, es verdad, es verdad Jesús Y Pablo, además a ustedes le prometió el pan de cada día ¿Es verdad? Sí Y yo también le prometí el pan de cada día Sí Y no es cierto que como yo multipliqué los panes, los peces Él le prometió quitarles el hambre Darles pan, darles alimentos para sus hijos Sí Y no les prometió una vivienda digna para todos los pobres Sí Y construir hospitales Sí Y centros de salud Sí Y yo no le devolvía la salud a los enfermos Sí Entonces Pablo Iglesias No hace lo mismo que yo Que soy Jesús Dice, sí Y a él no lo traicionó Echenique Como, perdón No lo traicionó Rejón Como me traicionó a mí Judas Sí Y entonces que están esperando para crucificarlo Alejandro Vega Le espero pronto Te echaremos de menos cuando se marche de nuevo Sí, Raquel Pero me llevo esta vista maravillosa de verla con el mar atrás Que viva España y que viva Jesús Y la COPE Y la COPE ¡Gracias!